Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos de nuevo a Counter-Strike Source Gun Game No tengo ni idea de que modo es este ahora mismo, pero lanzamos muchas granaditas Así que granaditas, vamos a lanzar granaditas Mira, he hecho el first blood incluso First blood Disparar en la brecha, disparar en la brecha, disparar en la brecha, disparar en la brecha, venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¿Pero que se distancia o qué? Yo me quiero mover, anda Me encantan los sonidos del Puy, ¿sabes? Vale, ahora sí Antiterrorista Ay, mierda Que mapa más raro, es la primera vez que lo juego ¿Pero qué es esto? ¿Es un laberinto o qué? A ver si yo... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mierda el mapa es este? Venga Bueno, aquí hay una de camping ¡Oh, qué headshot me han pegado! Venga, que ya tengo este arma Esto ya está hecho Esto ya está hecho, chavales Bueno, vamos a intentar hacerlo Siempre la Eagle Bueno Bueno, bueno, bueno ¡Oy, va! Poquito a poco, ¿eh? Oye, pues no se me está dando nada mal por lo menos este inicio Aunque el mapa es un raro de narices ¡Buah, buah, buah, buah! Hay que acercarse un poquito El mapa no me gusta mucho, la verdad Hombre, a ver Me gusta porque mato Pero fuera de ahí Venga, sumaros He hecho aquí una ¡Uy, buah! Vaya Bueno, voy segundo Por lo menos que ya Ya es bastante ¡Buah! Si es que va a acercarse ahí Está complicado Tengo algo Una escopeta O me acerco Va, si es que O consigo entrar Sin que ¡Ay! ¡No! ¡Qué pena! Mira que el de la esquinita Ven para acá Que te voy a dar para el pelo ¡Toma! Me vale Como una vez me he quitado la escopeta Ya me vale ¡Uy! Eso no me gusta, ¿eh? Estas cosas aquí ¡Uy! Pero ¿por qué haré eso? ¡Buah! No me voy a poner ahí Voy a intentar Pues hacer algo Vale, vale, vale Me lo he quitado Y ahora que tengo ¡Buah! Un MP Uy, macho Pues no se me está dando nada mal Yo creo que es un mapa Más o menos Para jugar a distancia ¡Oh! ¿Cuánto te he dejado? ¡La mitad! Voy tercero, ¿eh? Esto no... Esto ya no me gusta ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué mapa más raro! Es que te voy a decirlo, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Qué bueno! ¡Mira desde la torre esa! Yo creo ahí Pues que no le veo No le veo Bueno, o sea Me va a costar Entonces no paso, ¿sabes? Es decir, desde aquí ¡Uy, va! ¡Mira! Bueno, por lo menos Con las matapatos ¡Ay, va! ¡Buah! ¡Toma! ¿Qué tengo? Vale Sin cedador ¡Uy! ¡No fastidies, hombre! Es a 23 Bueno, queda tercero, ¿eh? A ver, queda tercero No está... No está nada mal ¡No hasta! ¡No! 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 ¡No!